Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. ¡Suscríbete al canal!